así sin más yo dije que el dinero ya calles hasta medio gastritis Próxima vez defienda Te amo, madre Manta huevo, madre O sea, la próxima vez va a ser ahorita Le voy a matar al hijo de puta Nairobi, ¿por qué me la debe? Me la debe, la voy a echar, pero así, madre Ven a mí la encuentre, pum, tome La parto en dos y vamos Uy, que alabara Sí, se la ganó Marucha Y persigui Nai, persigui Listo Lugar donde estaban Y con quién estaban No, yo estaba en cámara Yo estaba haciendo Lo, lo, bueno, en realidad no estaba Haciendo nada Es que iba a ir a hacerlo Lo de eso Nairobi, lo gastaste tanto tiempo, por Dios Decirme dónde estabas Bueno, iba a ir a hacerlo del agua Pero vi a Mongus ahí parado de la nada Entonces me fui y ahí reporté Es ahí debajo de cámara Sí, sí, yo los vi Ya los vi ¿Voy a salir de comunicaciones o asteroides por ahí? ¿Venía a ese lado? No, 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 yo estoy por arriba Ok, sigamos Eh, ¿qué pasó? Me escuchan Me escuchan Dixi, ¿dónde estabas? Yo estaba en la oficina Antes de eso estaba con a Mongus Haciendo las gasolinas Ok, ¿por dónde viniste? ¿Por dónde llegaste de oficina? Eh, de la parte derecha De derecha de la lava Por la lava, ok Siguiente Matazanos Yo estaba ahí en administrar Bueno, ahí en oficina Junto con Dixi ¿Venías de dónde? Venía de especímenes Ok ¿Quién falta? ¿Te la mío? ¿Quién falta? Yo por los laboratorios Y estaba Teban Y después bajé ahí Por en el centro de las aguas heladas Creo A unas temperaturas Sí, eso iba a decir Que Pues que No me acordaba Quién estaba conmigo ahí En En el ala En Perón ¿Dónde estaba? Ok, entonces reveló La posición del muerto ¿Estaba en comunicaciones? Estaba En En administración Vi que había muerto una persona Fue a buscarlo Y tuve la dicha Encontrarlo en comunicaciones Y a Mongus Él no venía de arriba Porque yo Vine sola de arriba Y él estaba parado De la nada Así no estaba haciendo nada Estaba así Nada Haciendo nada En el medio de la nada Y supongo que vino abajo Dixia no me vio Que yo agarré para electricidad Porque Estuvo con Conmigo ¿Dónde estaba? Ahí Matos a noticias Con Con Dixie Pero él dijo Dijo que venía De 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 Especímenes No No Yo entré Solito Pero teníamos que saber Dónde estaba todo el mundo Y ya más o menos Se va cuadrando la cosa ¿Quién es el rata? Yo no fui Yo no fui Honorable persona Un día Esto se está Viendo un dato Curioso Que Han visto El cassette Que uno agarra Para hacer La misión De aquí De administración Que tiene Un código QR ¿Uno lo puede Espeñar? Sí Sí Y le dan un premio No, no Lleva una página Ah, qué pichoso Ahí hay Xperia Es bueno No, hombre Má Que se dan un poquito Más Que se dan un poquito Más Que se dan un poquito Bueno 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 Sí Está complicado El asunto Madre Qué buena estrategia Me ha escabandido Hermana Que se dan un poquito Añad Que se dan un poquito estaba en administración y que mataron matanzanos y salí para el lado de electricidad buscarlo yo estaba en la médica y ahí estaba dixie y amongos que de hecho yo no quería hacer tareas ahí porque yo sentía como que son ellos dos entonces yo como no no voy a entrar gracias ya voy a ir al baño de casualidad no te siguió Nairobi porque yo vi como que te venía siguiendo y se devolvió como no voy a estar dixie y amongos estaban juntos verdad sí ellos son telamido que estamos haciendo la del cohetes tiene que presionar los los cuatro esquinas que están en rojo hasta que desaparezcan como viendo no vi ni siquiera sé dónde está el cuerpo no no vi a nadie estaba estaba en electricidad y luego me quedé en la parte subiendo datos arreglando cables y me quedé ahí a ver las cámaras un rato debo decir que yo después de la electricidad los cables y los datos y después me quedé en cámaras por eso y después el que estaba más cerca del cuerpo el cuerpo estaba justamente donde se tira la basura abajito justamente donde se hacen las llaves de las llaves entonces yo puedo descargar te la pido a mongos porque efectivamente se fueron para la derecha los vi con mis propios yo no descartar ya porque es que no estoy seguro cómo llegó ni a nairo y más porque nairo y esas hablan yo estaba nervios yo estaba nervios a teba nairo y a dirtsin parencena sí pero o sea no me di chance ni de votar y se echaron así a nairo y de la nada me desconfiaron de nairo y se la echaron a hacha y ni siquiera podía votar ni nada para eso tengo que matar a cristian y esperar a ver qué como no 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 La de los números. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser que el madre haya salido de la administración, subió por la sala médica y se fue a meter ahí después de matar a esta madre. ¿Qué? Pues nada que... No, no sé. ¿Por qué? No sé. Estoy diciendo nada más que yo sea, yo estaba viendo cámaras... Chava, no quiero jugar con la psicología de los demás, acéptelo. Usted andaba solo. Yo me topé a los otros dos muchachos y fui a hacer esa misión. ¿Y Teban? ¿Dónde estaba? Póteme si quiere, pero igual... Teban dice que estaba en cámaras. Teban dice que estaba en cámaras y a los otros dos me los topé y fue en rato porque estaba buscando para ver cómo entraba y ahí ellos me dieron que estaba de hace ratos. Teban, ¿usted estaba en cámaras? Má, estuve en cámaras un rato y luego me fui para el lado derecho porque... Estuve en cámaras también. Yo lo vi a usted cuando arregló la luz y luego se me desapareció. Después fui a cámaras. Otra vez. Bueno, mano, al fin y al cabo, si me quieren tirar, me van a ver si quieren tirar esos pepinos e igual van a perder. Pero para mí... Psicología inversa, bro. No, se los dejo así. Me van a votar a mí, van a quedar cuatro, el próximo que van a tirar... Bueno, delen, 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 delen. Voten, votemos a Chava. Y si no es Chava, me votan a mí y pierden porque yo no soy. Daciéndose, mano. Entonces, ¿cómo? No, no, esta es la mía. Después de que me tiran... Está bien, me voten después a mí, votenme después a mí para que vean que no soy yo. Bueno, tiran la de ella, entonces. ¡Qué saco! 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 ¡Canpar! ¡V goodloe! ¡Bagoder! 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 Gracias. Gracias. Es obvio, ¿verdad, Telamido? Sí, de hecho, porque... Es obvio, Esteban. Como putas voy a... O sea, ¿cómo voy a ser yo, May? Tranquilo, tranquilo, Esteban. Tranquilo, coño. Vea, escúcheme, escúcheme. Si dices, yo estoy más juntas. Ok, vea. Digamos, digamos, digamos que fuera yo. Digamos que fuera yo. Y que hubiera matado a Alonso. Solo escúcheme, 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 escúcheme. Digamos que soy yo. ¿Me van a dejar hablar, May? Digamos que soy yo y que maté a mongos ahí. Si el reactor estaba puesto, si yo lo hubiera matado, si yo lo hubiera matado, ¿qué sentido tiene? Que lo mate si, ¿cómo se llama? Si el reactor está puesto. O sea, para esa gracia, o sea, lo mato y dejo que el reactor siga y siga y siga. Listo, listo. Pero yo paré, yo paré el reactor, yo paré el reactor, y luego me fui y a mongos seguía vivo ahí, madre. Ok, ahora voy a hablar yo. ¿Y cómo va a ser Dixi o voy a ser yo si las dos llegamos casi que juntas? Sí, porque lo mataron, lo mataron antes. Lo mataron antes. ¿Cuál antes? Pero si las dos andábamos juntas. O sea, o sea, voy yo, voy yo, Esteban, dígame algo. Ustedes que estaban, ustedes que estaban en cámaras, Dixiana y a mongos, o sea, cállese, ma. Pero ¿por qué están hablando como cuatro personas y quedamos tres vivos? Ok. Dixiana y a mongos anduvo solo casi toda la partida, ma. Es obvio, ma. Te descanse en paz, Esteban. ¿Ves? Te cantaron también. Y ahí han votado. No, no se puede hablar. Muertos, silencio. No, vota, crepinga. Vote, vote, Esteban. Vote, Esteban, vote, Esteban. Espera, que me dio risa que está. No, 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 no. Si tiene orgullo, vota por usted mismo, ma. Oiga, oiga, yo sí creo que, yo sí creo que debería hablar solo una persona, digamos, el amigo. O habla uno o habla el otro. Sí, de hecho. Sí, sí, ahí sí, yo también estoy de parte de ellos. Porque fueron tres contra uno y quizás jamás. Sí, no, y digamos, se escuchan, madre, de verdad, tranquilos, es un juego, se escuchan con rencor ustedes. Ay, a mí me tiene un argumento. Un argumento. No tiene que ser de la información. Espera, mantean. Sí, no, mantean. Mantean ahí, te la hiciste. ¿Qué cosa, mante? Piensa en esto, una chava y chava, no había que echárselo, ni siquiera fue teo en el que los chavos fueron los tres. No sé por qué hoy han hecho un chavos más de la mano. Gracias, Durán, por decir la pared, es que se callaron. ¿No es Durán? ¿No es Durán? ¿Qué? ¿Qué estaba jugando? ¿Te parece igual? ¿Te parece igual? ¿Te parece igual? Yo me hice la partida completamente solo, y eso último fue una injusticia, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Era Percy desde el principio, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vea, escúcheme, ¿cómo es posible que estoy jugando yo solo y llega y tres personas, dos personas, o sea, de un mismo jugador hablando y echándome toda la culpa a mí, madre? O sea, no se vale así legalmente, madre. Solo para que sepan, 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 la próxima vez, en estas próximas partidas, en estas próximas partidas, van a haber tres impostores, porque a quien sea que sea el impostor, no lo voy a delatar para que se jodan. Entonces, entonces, no, 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 pido la palabra, pido la palabra, pido la palabra, yo concuerdo con que va, pido la palabra, 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 tranquilízense, tranquilízense, cada partida, cada partida, es una partida, y todo lo que pasa en esa partida, se queda en esa partida, no hay que traerse cosas del pasado, lo único que ustedes pueden traer del pasado es cómo jugaba la persona, listo, lo que pasa en una partida, hace una partida, segundo, no se mueve, tranquilo, yo quiero decir, yo quiero decir algo, no, No, es más, es más, es más, no fueron, solo un toquecito, un toquecito, nada más para terminar de decir una cosa, ni siquiera fueron cuatro, fueron cinco, porque Kevin o Among Us se desmutió y terminó de decir un montón de cosas, así que es ahora sí, demasiado injusto, madre. No habían votado, no habían votado, ni inventé, no habían votado, se desmutió desde que se sabía, si hubiera sabido o no se hubiera sabido, igual me puedo inventar cualquier cosa y hago un plot twist, pero no se vale, así el chile legal. Mira, de todos modos, era obvio, o sea, ninguna de las dos iba a cambiar su punto de posición, debido a que las dos estaban juntas y anduvieron un buen rato juntas conmigo. Hay muchas veces, no sabían si habían votado un impostor, había dos impostores, echaron a dos personas y más, tal cual, echaron a Nairobi y a Chava. Sí, pero es que cada persona tiene un voto y es parte del juego, por ahí, digamos eso. A mí me echaron así y yo, o no estoy, no, ajá, me entiende, yo no sé qué le pasa a usted. Sí, Nairobi, si se toca ser impostora y son tres personas contra vos. Es que no fueron, vea, ni siquiera fueron tres, maje, fueron cuatro, fueron cuatro, porque inclusive Alonso me delató, maje. De hecho, no, ya se sabía, todos modos. Vea, lo tengo, recuerden, se acuerdan que, se acuerdan que es, se acuerdan que esta hora está en directo, que tengo la grabación, después se las paso para que vean cómo fue lo que, qué fue lo que pasó. Tranquila, yo tengo que verlo, porque la partida. Pero va a jugar o va a jugar o va a jugar o va a jugar o va a jugar los pañales. Ma, este, pero va a ser la otra partida, que es lo que va a hacer, el otro mapa es la cosa. ¿A dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí no mandaste nada. No, si ya viene, yo, yo. A mí no me lleva una. Que está tan largo, es tan, tan rápida. Ma, te van. Ojalá sé que con la partida va a ser el límite. y cuéntanos como el colmo el código cq a teta de norteamérica y qué pasó porque estas cosas no es que estamos en directo soy una niña de casa normal no más cude que esto a de ave desde que el l l a r repito repito inicio verdad cd hasta q de queso a d ap z de peta de dedo f de foca si no me lo sacó el internet ese momento quien era el otro yo me sorprende me sorprendió eso es que se va a ser la partida solo te va nada más decir de si hice la partida del año y al final hicieron complot contra mí y me ayudó y me ayudó a esta df no sé si es el campo que no lo que no está pésimo internet no sé por qué en unos minutos en unos minutos van a sacar a perso por el internet entonces quien tiene la partida yo cuando el técnico son conmigo maestra va a ganar va a ganar muchos millones con esas partidas no 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 juguemos la juguemos el impostor mate bueno te van que hizo uno contra el 9 si se puede decir que van puma en todos juguemos legal nada más y motivos eso es para que a lo que se siente nada más